Mis vecinos y yo, votaremos para elegir un buen diputado que nos represente. Todos en este estado, votaremos por un senador que proponga leyes que nos favorezcan. Y tenemos que votar para que nuestro próximo presidente de la república luche por los intereses de todos los mexicanos. Este 2 de julio los mexicanos elegiremos diputados federales, senadores y presidente de la república. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE.